Sin duda, una de las cosas más tediosas y aburridas que tenemos que hacer nosotros los futboleros es inflar nuestros balones antes de los partidos. Pensando en esto, nos pusimos a buscar opciones para sustituir las tediosas y cansadas bombas de aire que existen hoy en día. Y nos encontramos con esta compresora de aire portátil de la marca Xiaomi, sí, la que hace celulares, que es famosa por esto. Nosotros la compramos en Claro Shop a meses sin intereses, pero como pueden ver aquí hay otras opciones de tiendas donde comprarla. Lo único que tienen que hacer es ver este numerito que está en todos los balones y que indica la presión a la que hay que inflar el balón. Sabiendo este número, luego lo introducen en la compresora, solo tendrán que apretar el botón central y esperar. El proceso de inflado toma entre 1 minuto y 32 minutos y cuando este haya finalizado, la compresora se detendrá por sí sola. La carga de la pila aguanta para inflar hasta 40 balones y también le servirá si tienen que inflar la llanta de su bicicleta, de su scooter o incluso la de su auto. Si el video fue de utilidad, no olviden darle like y compartir con sus amigos.